Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva sección de La Entrevista. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que está muy presente en la vida diaria de nuestra sociedad, de nuestra gente, que es el tema de las redes sociales y la política. Y para eso tenemos a Diego Manzano, él es investigador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA y es consultor independiente también, analista de redes sociales. Y bueno, Diego, muchas gracias por atender nuestro llamado. Muchas gracias a ti, Josué, y es un gusto conversar contigo. También un saludo muy especial a todas las personas que están pendientes del programa, y a la familia, por supuesto, de audiovisuales UCA, y espero poder contribuir un poco con esta entrevista. ¿Cómo ves vos el papel de las redes sociales en la política moderna? ¿Cuál es el papel que crees que juega? Sí, bueno, creo que antes de entrar directamente a hablar sobre las redes sociales, me interesaría también hacer un pequeño análisis en torno a la figura, ¿no? Y el relato que el presidente Bukele ha venido consolidando en sus acciones, en su discurso, ¿no?, hacia la ciudadanía y concretamente atacando tanto a los partidos políticos tradicionales que el FMLN y ARENA. Bueno, yo creo que un elemento que es clave en cuanto a la forma en que el presidente ha venido ejerciendo el poder y sus acciones, ¿no?, es justamente quien ha logrado capitalizar todo este odio permanente de un gran sector de la sociedad que experimenta hacia los partidos políticos. Y a esto me refiero al FMLN y ARENA, quienes se han consolidado en el poder prácticamente desde la firma de los acuerdos de paz. Entonces, Bukele justamente viene como este político, ¿no?, que pretende renovar el aspecto, que pretende de algún modo quitar este lastre del pasado que permanece, ¿no?, ahí. Y por supuesto que Bukele cuenta con un amplio respaldo popular, de acuerdo a algunas de las encuestas que han sido publicadas por diferentes medios, por diferentes universidades, perdón, durante su periodo presidencial. Ciertamente creo yo que es importante hacer matices, porque la última encuesta que publicó el UDOC, por ejemplo, hacía referencia a una calificación menor a comparación como la había tenido en meses previos. Sin embargo, todavía continúa siendo una nota relativamente alta, ¿no?, que de algún modo muestra ese apoyo popular. Además de que para capitalizar este odio, Bukele para muchos lo he percibido también en las redes sociales, ¿no? Incluso con algunas de las entrevistas, cuando uno se pone a conversar con las personas, él representa un cambio, una ruptura, una transición con este pasado que de algún modo encumbra odio, encumbra robos, encumbra saqueos públicos que se generaron durante estas acciones, incluyendo también la negociación que los partidos políticos sostuvieron con miembros de las pandillas. De hecho, y aquí me parece que es un elemento clave, ¿no?, el presidente Bukele y todo el aparataje mediático que él tiene a su disposición han aprovechado el tema de las pandillas justamente para que a nivel discursivo se vaya posicionando la imagen de que estos partidos han negociado con la sangre del pueblo, incluso cuando él también utiliza las imágenes de referencia que los partidos les daban dinero a las pandillas y ellos iban a los campos de tiro y golpeaban directamente el corazón del pueblo salvadoreño. Entonces, básicamente, este tipo de acciones, estas maneras de generar resentimiento y odio, calan dentro del imaginario colectivo de las personas, porque suscitan estos sentimientos de dolor, estos sentimientos de calamidad de un pueblo que ha sido constantemente vilipendiado y engañado durante mucho tiempo. Y por supuesto que las personas necesitan encontrar ciertas certezas, necesitan encontrar una figura de autoridad, una figura que lo guía ante una realidad que es sumamente compleja. Y un mundo que, como bien se han mostrado en las redes sociales, estamos en un mundo de la posverdad, donde ya la verdad se va difuminando y la mentira se está consolidando. De hecho, hay ciertos estudios que hacen referencia, por ejemplo, que las personas tienden a compartir mucho más noticias falsas y en muy pocas ocasiones se detienen a contrastar las fuentes de información, etc. Y en ese sentido, creo yo que Bukele sí ha logrado surfear esta ola del odio, esta ola del descontento que se ha instalado contra estos partidos políticos. Y adicionalmente, él ha utilizado otra estrategia de comunicación y es justamente que ha concentrado sus estrategias, ha concentrado todo este aparataje mediático en torno a su figura. Sé que también me ahondaras en eso de cómo estas acciones activan ese mismo aparataje mediático que a veces ya ni siquiera es necesario que el mismo político, digamos, si hable ese presidente, ministro o diputado, ya no es necesario que el mismo político esté manteniendo ese mensaje, sino que ya tienen un aparataje estructurado donde está ni siquiera, y me llama la atención, que ni siquiera te pueden brindar información, sino que básicamente en ocasiones solo son los famosos memes, en ocasiones solo son otro tipo de contenido, digamos, que dista mucho del informativo. Es necesario poner en contexto que el presidente Bukele ha venido consolidando todo un aparataje mediático, básicamente desde que estaba en la alcaldía de Nuevo Bucatlan. Es decir, en esos tiempos ya comenzaban a surgir toda una serie de portales, de contenido, informativas, grupos afines al presidente Bukele que se estaban gestando en las redes sociales, porque él por supuesto que había visto y con alto grado de exactitud que las redes sociales se iban perfilando básicamente para no solo consolidar el poder, sino que influir dentro de la opinión pública. Generalmente, con los medios de comunicación tradicionales, se pasaba el filtro. Es decir, cualquier líder de opinión pública o cualquier político que estaba adoptando un cargo de carácter público necesitaba de los medios tradicionales. Y acudía a los medios tradicionales para sentar una postura, pero pasaba por el filtro justamente de ellos. Las redes sociales han roto completamente esa dinámica, porque no se necesita esto, se rompe con esa lógica tradicional de los medios hegemónicos que habían estado durante mucho tiempo y que continúan. Y se ha adaptado una nueva, se ha reconfigurado esta lógica. Y el presidente, por supuesto, que ha venido aprovechando, ha venido conociendo cómo se mueven este tipo de elementos en las redes sociales. Por ejemplo, cuando se genera algún conflicto con algún órgano del Estado, en este caso la Asamblea Legislativa o la Corte Suprema de Justicia, hemos observado que el presidente dice algo y de ahí hay todo un aparataje que replique el contenido que él ha tratado de difundir. Pues hay todo un aparataje. Y cuando me refiero a un aparataje, no solo implica cuentas o portales de contenidos, hay ciertos medios de comunicación, por ejemplo, que también están ligados al presidente Bukele y las posturas que él tiende a manifestar. Pero no solo se queda en las redes sociales, porque las redes sociales se han transformado como una caja de resonancia. Porque ese contenido que él tiende a manifestarlo en su cuenta es retomado y replicado por los medios de comunicación tradicionales. Así pues, se observa que él ha roto completamente con esta forma tradicional de comunicarse, de ejercer el poder. Ya vimos algunos ejemplos al inicio de la gestión cuando él estaba dando órdenes que los ministros tenían que remover a ciertas personas que estaban en distintos, en distintas instituciones del Estado, en distintas dependencias, con el objetivo de demostrar esa fuerza, de mostrar ese poder que él sigue ejerciendo. Es un tema muy delicado, porque también podría ir en... Se podría hablar que se va en contra de la libertad de expresión, pero claramente a veces es totalmente identificable la información que está terribusada, que está manipulada, está modificada. ¿Crees que se necesitaría algún filtro? ¿Qué filtro se podría poner? Tal vez un reglamento, ¿qué se necesitaría para regular ese tipo de información? Todo el problema que se generó en Facebook con el desorden de Cambridge Analytica. Básicamente, Cambridge Analytica, a través de una serie de análisis de perfiles psicográficas de las personas, establecían, incluso con base en algoritmos, exactamente cuáles eran las necesidades, cuáles eran los miedos, cuáles eran aquellos aspectos por los cuales las personas se sentían identificadas. Y con base a estos algoritmos, optaron finalmente por diseñar toda una estrategia que benefició al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para ascender al poder. Es decir, el problema con las redes sociales ciertamente dan la posibilidad de conectar al mundo, de conectarnos, de poder producir conocimiento, de generar información, pero de manera paralela, como no existen mecanismos efectivos de regulación, tendemos a tener como una consecuencia inmediata a que fácilmente las personas sean manipulables. Y son manipulables justamente porque las redes se han diseñado con tal finalidad de entender la lógica que hay detrás del pensamiento de cada una de las personas y elaborar perfiles sumamente adaptados, ¿no? A cada uno con los anuncios que se hacen, cuando venden publicidad, cuando una persona opta por afiliarse o a cierto partido político. Entonces, toda esa captación de datos que nosotros en muchas ocasiones no sabemos exactamente cómo funciona porque son algoritmos como un tipo de cajita negra, ¿no? Donde se va suministrando toda esta información y sale, pero la gente o muy pocos especialistas tienen acceso a entender cómo es esta lógica exactamente de los algoritmos. Y en ese sentido, pues, una vez que sucedió esto de Cambridge Analytica, se dispusieron una serie de políticas y medidas orientadas a evitar que otro tipo de empresas recolecten información de manera, digamos, deliberada, sin ningún tipo de control, que finalmente esto desemboque en un control sistemático, una manipulación sistemática hacia las personas. Yo creo que las redes sociales es sumamente complicado que se vayan a regular en un plazo corto de tiempo. No obstante, sí percibo y pienso, ¿no? Que las personas deberían de poder acceder a educación en las redes sociales, ¿no? A tener un conocimiento y que se les instruya, ¿no? Que se les dé un cierto proceso formativo a fin de que ellos entiendan cómo consumir ciertos contenidos, qué tipo de contenidos consumir, cuándo saber que se les puede estar manipulando, ¿no? Y hacer esa diferenciación, tener incluso como el método periodístico de contestar fuentes de información, porque generalmente lo primero que yo observo en las redes sociales le doy por creíble, cuando en varias ocasiones, como ya lo había repetido, estos algoritmos se encargan de brindarme a mí la información según mis conveniencias, mis intereses, mis necesidades, mis deseos. Y en ese sentido, pues filtran la información. Ya hay un proceso de filtro, pero conforme a lo que yo siento y pienso, pero no existe todo este proceso que debería de darse en el cual el ciudadano se eduque y entienda que es necesario, digamos, tener ciertos criterios para saber qué tipo de información, cómo esta información se produce, cuál información es falsa, cómo descartarla, etcétera. Ahora bien, Diego, para finalizar, ¿cómo ves el panorama político? ¿Cómo ves esta, digamos, por ponerlo entre comillas, esta batalla en las redes sociales que se va a venir que verdaderamente yo podría decir que están muy desbalanceados, ¿no? Uno tiene mucha ventaja y otros tienen, pues están muy abajo o muy atrás del posicionamiento que tiene una parte, pero... Sí, bueno, fíjate que hay un elemento que a mí me parece ahorita central y lo he estado observando en Twitter y es que actualmente hay una disputa por construir significados y legitimar ciertos discursos o ideas. Uno lo puede observar, por ejemplo, a través de las tendencias que se generan cada día. Hay en algunas ocasiones que el presidente y su grupo quieren consolidar como que los partidos políticos nacionales han robado que son corruptos y hay otra tendencia que se activa al mismo tiempo para contrarrestarla. Entonces, se ve justamente que ya hay y actualmente y creo que en eso los partidos políticos adicionales han entendido un poco que eso es necesario, se están adentrando a este terreno y están aprendiendo a calar, a entender cómo funciona toda esta lógica y se está generando ahorita una confrontación constante en las redes sociales a fin de disputarle el poder. Te agradezco mucho por tu tiempo, Diego, a nuestra audiencia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Siga con más de Miradas. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina